Que le ha quitado los derechos, que ha abaratado el empleo, no el despido que decían al principio, el empleo, que hoy la gente trabaja más y cobra menos, y además le dicen eso es lo que hay. Y si no, ya sabe, todos los que están esperando, no lo hemos escuchado en estos tres años. Ha sido durísimo, tiene mala conciencia, pero también se está preparando, porque sabe que miles de ojos en España están mirando a Andalucía, que miles de ojos miran a Andalucía porque somos la esperanza, la esperanza, porque estamos demostrando, y lo hemos demostrado en tres años, que se podían hacer las cosas de otra manera, que no era verdad, que ellos no hacían lo que tenían que hacer, ellos hacían lo que querían hacer.